¡Woo! Que tú ya estás lejos de ti Las noches ya no tienen fin Me las paso aquí en mi cuarto Solito jugando play Yeah Lo siento sé que dices mal Tú ya no me quieres llamar Todas me las paso soñando Imaginando que haces tú Y me esmayo Me imagino que estamos chingando Bueno, te roban los ojos y esa no eres tú Suena la infancia Alguien me dice que me quieres Quién tú eres porque esa no eres tú Me imagino que estamos chingando Bueno, te roban los ojos y esa no eres tú Suena la infancia Alguien me dice que me quieres Quién tú eres porque esa no eres tú Recorda aquella noche de euforia Cuando modelabas en la historia Ya solo te veo en mi memoria Tú y yo teníamos historia Bebé, dime quién le ven Ese tipo de pendejo No te lo hace bien Regresa a mi pen Ven, estoy seguro que me extrañas también Yo no soy el mismo Te juro que cambia yo Me imagino que estamos chingando En el carro Bones los ojos y esa no eres tú Suena la infancia Alguien me dice que me quieres Quién tú eres porque esa no eres tú Me imagino que estamos chingando Bueno, te roban los ojos y esa no eres tú Suena la infancia Alguien me dice que me quieres Quién tú eres porque esa no eres tú No, 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 no ¡Gracias!